Hola, qué bien, ven, hola, qué van. Hola, chicos, cómo les va? Hola, Zola Rosa, cómo les va? Cómo andan todos por ahí? Muy bien? Me alegro mucho. Miren lo que vamos a hacer hoy, qué divertido. Vamos a necesitar un botecito de yogur, o puede ser la parte de abajo de una botellita de plástico, ¿sí? Con agujeritos acá abajo. Vamos a necesitar un poquito de tierra y las lentejas, las lentejas que se llevaron en las bolsitas, ¿se acuerdan? Una cucharita y un poquitito de agua. ¿Qué vamos a hacer con todas estas cosas? Vamos a hacer a pelos locos. ¿Los conocen a pelos locos? Pero para eso vamos a tener que esperar un poquito. porque lo primero que vamos a tener que hacer es cargar este botecito con tierra. Hay que estar muy atento, ¿eh? Que no se caiga. Y ahora que tenemos un poquito de tierra, miren, vamos a ponerle la lenteja. La lenteja tiene que quedar escondidita abajo de la tierra. Tiene que quedarse dormidita. ¿Sí? Después de un tiempito va a empezar a crecer. Y ahora le volvemos a poner el resto de tierra que nos queda, ¿sí? Ahí está. Miren, no se ve la lenteja. Se escondió abajo de la tierra a dormir un ratito. ¿Sí? Y ahora, para que esta lentejita pueda crecer y salir de abajo de la tierra, le vamos a dar de tomar un poquito de agua. ¿Sí? Y para que pueda crecer muy, muy fuerte, este pelo loco lo vamos a llevar al solcito. Ahora no hay solcito, pero cuando salga la va a ayudar a crecer, ¿sí? Así que espero que puedan hacer sus pelos locos. Ahora no tienen los pelos porque tienen que crecer, crecer, crecer mucho. ¿Sí? Así que les mando un beso muy, muy grande. Y espero que puedan hacer esta actividad en familia muy, muy linda. Chau, chau.